Cuando unidades del Ejército Nacional se encontraban realizando un operativo en contra de la minería ilegal en el municipio de California, Santander, un civil murió cuando al parecer se presentó un forcejido. El hecho quedó registrado en video. Lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Ante esto, el mayor general Omar Esteban Sepúlveda Carvajal, comandante de la segunda división del Ejército Nacional, dio a conocer que este hecho ya es materia de investigación. Las últimas horas, en hechos que son materia de investigación, cuando nuestros soldados del Batallón de Ingeniero Número 5, Francisco José Caldas, adelantaban operaciones de estabilidad para evitar la minería ilegal en el municipio de California, Santander, se presentó el deceso de un particular. Según las primeras informaciones, los soldados fueron rodeados por un grupo de civiles quienes buscaban impedir las labores de los militares. En medio de la accionada, el personal civil forcejeó por los militares y en un intento de quitarle sus fusiles se desencadenó el fatal hecho. El mayor general señaló que al lugar se desplazaron una comisión de la quinta brigada del Ejército y la Fiscalía para realizar los actos urgentes. Al momento, se desplaza hacia el lugar de los hechos una delegación de la quinta brigada liderada por el comandante de la unidad y la Fiscalía General de la Nación con su cuerpo técnico de investigación para realizar los actos urgentes y verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó este lamentable suceso. A las autoridades competentes se les dispuso todo lo necesario con el fin de que se esclarezca este lamentable hecho ocurrido en California, Santander.